A lo mejor te has preguntado cuáles son los diferentes tipos de ansiedad y en este vídeo te quiero platicar acerca de ellos. Existen muchas formas en las que la ansiedad se puede manifestar en ti y si bien es importante conocer qué tipo de ansiedad puedes estar presentando, tampoco te preocupes mucho por quererlo entender del todo porque lo que trasciende es la ansiedad y en lo que hay que enfocarnos es en el tratamiento de la misma. Ahora, dentro del mundo de la ansiedad, digamos la familia de la ansiedad, existen ocho trastornos principales, digamos aprobados por el DCM-5, que es como este libro donde nos ponemos de acuerdo los psicólogos, bueno yo no participé en el DCM-5, pero un grupo de psicólogos y psiquiatras se ponen de acuerdo y dicen, ok, dentro del mundo de los trastornos de ansiedad existen estos ocho, digamos, avalados. Y también existen algunos otros trastornos correlacionados que te explicaré cuáles son al final del vídeo. Recuerda que si tienes dudas de no saber si tienes ansiedad o no o qué tipo de ansiedad, lo mejor siempre es consultar con un profesional, te puedes acercar con nosotros y te podemos ayudar. Nuestra página es desansiedad.com, también estamos en redes, puedes darle suscribir y seguir aquí en YouTube y de esta forma estar mejor informado acerca del tipo de ansiedad que tienes. Y ahora recuerda un punto súper importante antes de que te platique cuáles son estos ocho tipos de ansiedad, que una cosa es tener ansiedad, digamos, como por momentos puntuales y que se dé de forma quizás esporádica, y otra cosa es ya desarrollar un trastorno. Normalmente estos trastornos que te voy a platicar hay que revisar la intensidad, la duración y cuánto tiempo llevas presentándolo. Eso nos va a dar muchas pautas para saber si, ok, palomita, lo tengo o no. No nada más porque cumplas con las características que aquí te voy a compartir significa que ya lo tienes. Hay que hacer una evaluación profesional. Entonces ahora sí, ¿cuáles son esos trastornos de ansiedad? Bueno, el rey o reina de los trastornos de ansiedad es el famoso TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno se distingue por vivir como con una preocupación o miedo generalizado que no sabes bien a qué se debe, pero que te tiene inquieto la mayor parte del tiempo. Y a lo mejor puede ir y venir, puede tener momentos de mayor intensidad y otros de menos intensidad, pero el punto es de que es una ansiedad generalizada, o sea, no está focalizada a algo. No hay algo que tú dices, ah, tengo ansiedad porque voy a presentar un examen, sino que te sientes así como generalmente ansioso por el examen, por muchas otras cosas más, sin importar tanto si es real o no, tú sientes miedo y en general lo experimentas en tu vida. Y bueno, algo que yo he observado es que normalmente pues traemos por ahí un trastorno de ansiedad generalizada que a veces es como sobrellevado y no nos genera tantos problemas, pero a veces puede aumentar y ya nos empieza a limitar en cuestiones de nuestras vidas. Por eso te digo que depende mucho de la frecuencia, la duración y la intensidad. El siguiente trastorno es el de ataques de pánico. Ataques de pánico o crisis de angustia, se podría decir también, son estos episodios donde la ansiedad que experimentas o el miedo que experimentas es tanto que tienes un momento de miedo intenso, ya sea de enloquecer, morir o perder el control. El punto es de que te sientes con un miedo intenso, por eso se llama pánico, y con muchas sensaciones muy fuertes en tu cuerpo. Esto debido a que realmente se activó en tu cerebro una alerta que te dice hay un peligro y tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, aunque no lo estés. Entonces a raíz del ataque de pánico, como realmente no estás en peligro, la mente empieza a interpretar qué está pasando y llega a conclusiones equivocadas como pues puedo perder el control, estoy muriendo, ahorita voy a enloquecer, o voy a hacer algo raro. Todo eso a consecuencia de que no entiendes qué te está pasando o qué está sucediendo con tu cuerpo. Entonces este ataque de pánico o trastorno de ataque de pánico puede venir acompañado con agorafobia o sin agorafobia, porque normalmente pues si nos da el ataque de pánico afuera y desarrollamos un miedo a estar en la calle, podemos llegar a desarrollar agorafobia. Pero no porque nada más tengas miedo a salir a la calle significa que ya lo tienes. Hay que llevar más de seis meses evitando salir y con una serie de otras características que de hecho aquí abajo te voy a dejar como algunas referencias para que revises bien cada criterio de diagnóstico de estos trastornos que te estoy platicando. Ahora, este trastorno de ansiedad generalizado puede estar inducido, eso significa que su causa sea el consumo de sustancias psicoactivas o drogas, medicamentos o por alguna enfermedad física. Entonces este es otro subtipo de trastorno de ansiedad, el que es inducido por algo externo como esto y también pues el manejo es específico cuando se identifica que esa es la causa original. Uno de los trastornos que veo más comunes, menos identificados y quizás que apenas estamos comprendiendo de verdad es el trastorno de estrés postraumático. Yo he visto que mucho de lo que desarrollamos después, incluso los ataques de pánico o una ansiedad generalizada, puede estar ocasionada por un estrés postraumático original. Entonces con esto también lo que te quiero decir es que a veces tenemos como rasgos de todos y parece de chile, mole y pasilla, pero en el fondo quizás se está tratando de un estrés postraumático que vienes reaccionando ante ello. Entonces el estrés postraumático es cuando tú vives una situación donde percibes que no eres capaz de enfrentarlo, que tus recursos no te van a ayudar a sobrevivir y entonces optas por paralizarte, por no hacer nada. Pero ese no hacer nada se queda acumulado en tu sistema nervioso y luego es que viene generando el miedo o toda la situación después. Pues viviste un trauma y lo estás manifestando con ansiedad o ataques de pánico después y eso también hay que saberlo identificar para resolver la causa raíz. Luego tenemos la famosísima fobia social, la favorita de las reuniones. La fobia social que nos dice precisamente que nos cuesta trabajo socializar, ser espontáneos, ser nosotros mismos. Es diferente a la timidez, aunque puede tener rasgos parecidos, pero la fobia social es una evitación total a la convivencia o el contacto social y mucha dificultad para relacionarte con otras personas. Esta es una fobia que digamos se trabaja como ansiedad social también y involucra muchas cosas, por eso no es nada más como una fobia, sino como ansiedad social. Además de esta ansiedad social, sí existen fobias específicas, que aquí podemos encontrar un listado infinita de fobias, que para mí pues simplemente son formas en las que estamos canalizando esa ansiedad o miedo intenso hacia un objeto, hacia una situación o lo que sea. O sea, realmente hay muchísimos tipos de fobias y por eso se llama fobia específica y ahí ya entraría como, no sé, la fobia... No te quiero dar ideas, pero si tienes una fobia específica, sabes cuáles podrían ser. Además hay un trastorno que no es muy conocido, pero sí existe y es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es cuando optas, no optas por decisión obviamente, sino que desarrollas este trastorno en donde quizás ciertas personas o en ciertas situaciones o en general dejas de comunicarte. Entonces es algo muy específico, no creas que se vea muy común, no te vayas con la idea de y ahora me va a dar el mutismo selectivo, pero bueno, tengo que compartírtelo porque es uno de los trastornos de ansiedad y también tiene tratamiento y tiene solución. Y uno que también veo muy común es el trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno es cuando puede ser algo natural en nuestro crecimiento, como cuando vas creciendo y te sientes ansioso por separarte de tus cuidadores, pero a la larga si no se trabaja o no se resuelve bien en esas etapas temprano, entonces desarrollamos como esta imposibilidad o miedo intenso, por ejemplo, a viajar y separarnos de nuestra familia. Y aquí hay que tener cuidado en distinguir cuándo es agorafobia, cuándo es fobia social, porque puede ser que te da miedo salir por la convivencia, o cuándo es un trastorno de separación que te da, lo que te da es la angustia por separarte ya sea de tu lugar de bienestar o de las personas importantes para ti. Entonces esto normalmente pues es más en niños y quizás adolescentes, pero también lo veo muy constante en jóvenes y adultos. Bien, esos son como los ocho principales que salen en el DCM-5, pero también podemos incluir que están relacionados el trastorno mixto, que es de ansiedad con depresión. Esto es cuando estás presentando depresión y ansiedad al mismo tiempo, que se correlacionan, es un círculo vicioso entre los dos, donde básicamente le tienes miedo a la tristeza, miedo a sentir esos sentimientos alrededor de la tristeza, el cansancio, la desmotivación. Ese miedo te lleva a la ansiedad, la ansiedad te genera más depresión por encontrarte limitado y en esta situación, pero la misma depresión te genera miedo. Entonces entramos en un círculo vicioso, donde te dejo aquí más información para que veas sobre este trastorno mixto. Y luego está el trastorno adaptativo, que es también cuando nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a situaciones nuevas, a cambios o a etapas diferentes de nuestras vidas y generamos como este rechazo y resistencia que nos genera ansiedad. Últimamente también se está hablando de la ansiedad sexual, que tiene que ver con esta preocupación hacia tu desempeño en tus relaciones sexuales y digamos no es oficialmente dentro de los trastornos de ansiedad, pero está por ahí correlacionado. Igual yo pondría dentro de ese mundo correlacionado pues todo lo que es la hipocondria, el miedo a enfermar, la preocupación obsesiva por enfermarte, que ahí hay que revisar más cuestiones, pero sí también está relacionado. Y finalmente pues el trastorno de estrés agudo, que también lo mencionan como pues no es tal cual ansiedad, sino simplemente estás en un estado de estrés constante, donde quizás no está tanto el componente mental, sino más como una cuestión fisiológica de que estás constantemente estresado. Y es importante aclararte que desde el DSM-5 ya no es parte de la familia de los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente pues veníamos con esta información por años, pero ya se ha visto que tiene como cosas muy específicas que lo ponen al lado del trastorno de ansiedad generalizada, no necesariamente dentro de los trastornos de ansiedad. Y también está por ahí el trastorno evitativo, que bueno yo creo que tengo muchos rasgos de este trastorno evitativo, porque es básicamente que evitas situaciones donde te puedas sentir incómodo, evitas responsabilidades, evitas no nada más las reuniones sociales, porque también se puede confundir con la ansiedad social, sino evitas en general la vida. Entonces esto tiene mucho que ver a veces también con el miedo a morir que traemos, porque pues en realidad tú quieres vivir, pero lo evitas y entonces pues ahí es donde desarrollamos este trastorno. Así es que estos últimos que te platiqué no son oficialmente de la ansiedad, esos son los primeros ocho, pero también hay que revisarlos para que los tengamos por ahí en cuenta. Y recuerda que cualquiera que sea el trastorno que estás presentando, si tú aprendes a identificar qué cosas activan la ansiedad y aprendes a sentir y autorregular la ansiedad que se te presenta y a dejar de hacer las cosas o cambiar la forma de pensar que te lleva a generarlo, puedes tener muchísima mejoría, puedes disfrutar de tu vida, no tienes que estar toda tu vida controlando el trastorno, sino que puedes realmente pues, no te quiero decir eliminarlo, pero sí vivirlo de otra forma y que no te genere una incapacidad en tu vida. Entonces si sientes que cualquiera de estas formas de manifestarse la ansiedad te está impidiendo tu vida, recuerda que con trabajo personal, acompañado de un profesional, puedes sentirte mucho mejor. Nosotros en Desansiedad, pues eso es lo que nos apasiona hacer, acompañarte en ese camino. Te invito a conocer nuestro programa en línea de Dale Alas a la Ansiedad, nuestra terapia en línea también, y que nos hagas saber cómo te podemos ayudar. Así es que cualquiera que sea el diagnóstico, que de hecho también te dejo un artículo de cuando nos sentimos mal por el diagnóstico que nos dé el médico, cualquiera que sea el diagnóstico que te hayan dado, no te lo pongas como etiqueta en la frente y más bien descubre cuál es el mensaje que ese diagnóstico te viene a dar para mejorar tu vida en muchos sentidos. Espero que este video te ayude a tener mayor claridad de lo que estás presentando. Te invito de nuevo a suscribirte y seguimos en contacto. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com